Karim ha aumentado la velocidad Ojalá, si se ve más, más veloz, eh Casi... ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ey! ¿Pero qué ha pasado? Soy el más hacker Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? Hoy vamos a jugar... Hoy vamos a jugar... ¡Satman Run! Chicos, el día de hoy jugaremos Sandman Run Vamos a hacer un muñeco de pelotas ¡Hola! Eso va a estar muy bueno Así es que vamos a ver si puede llegar Karim Con todas las pelotas hasta el final Y conseguir muchos puntos ¿Tú qué dices, Karim? ¡Sí! A ver, vamos a intentarlo Nivel número uno, chicos Que comience el muñeco de las pelotas Vean cómo camina como tipo bebé, ¿verdad, Karim? ¡No! ¡Efe, chicos! Si le dejas de aplanar, ¿se para o no, Karim? ¿No? ¡Ah, no! No deja de moverse Chicos, llegó sin piernitas el mono Pero, Karim, ¿por qué pasó eso? Necesitas perder menos pelotas, ¿ok? ¿Ok? ¿Como una? ¿Una nada más o dos? ¿O cien? No, cien pelotas vas a llegar con la pura cabeza, Karim A ver, vamos a hacer el nivel número dos A ver si es cierto Si ya aprendiste La práctica hace al maestro, Karim ¡Oh, azul! Ahora eres de color azul, tienes razón Vamos a ver qué tal te va Ahí va modo bebé, chicos Puedes hacerte bastante musculoso Si tienes muchas... ¡No! ¡Cuidado de ahí! ¡Cuidado de ahí! ¡No! ¡Modo noob! ¡Modo noob, chicos! ¡Modo noob! ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Con una ahora Con una Muy bien ¡Otra vez! Mejoraste un poco Y mira, se va llenando el bote Conforme van pasando los niveles ¿Ya viste eso? ¡Sí! ¡Oh, está padre! ¡Sí! Bueno, vamos a continuar Vamos Nivel tres A ver, tú comenta este siguiente nivel Ok, chicos Ahora somos de color verde Y creo que... Ah, dice que podemos aumentar la velocidad A ver, dale Ok Y ahora seremos más rápido, ¿verdad? Vamos a ser más rápidos Tienes razón, Karim Dale ¡Oh, pero a mí no me gusta! Ok, perfecto ¡Oh, por esto! ¡Y por esto! Vas muy bien, Karim Vas muy bien No tengo una pierna ¡Eh, te recuperaste! ¡Vamos! ¡Llega completo! ¡Sí! ¡Ey, chicos! ¡Karim lo ha logrado! ¡Chócala, Karim! Y a punto de llenar el bote Eso va a estar excelente Porque quiero ver qué pasa si lo llenamos Yo digo que vamos a llegar al bote Yo digo que nos van a dar una alberca de pelotas ¡Ay, bravo! ¡Llega! A ver Ahora vamos a aumentar por ahí que nos den más dinero No sabemos para qué, chicos Si no tiene tienda, ¿verdad, Karim? Ya lo sé Pero bueno, vamos a ver qué tal Ahí Karim ya se acaba de recuperar un poco ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí, Karim! ¡Excelente! Más o menos bien Más o menos bien Pero Lo lograste Has llegado al final ¡Hola! Muy bien Siguiente nivel Venga, vamos con todo ¡Perfecto, Karim! Cuatro moneditas tenemos nada más ¿Y ahora lo que somos? ¡Ahora somos el bote! ¡Esto es lo del bonus! ¡Mira! ¡Hola, chicos! ¡Karim, pero no te vas a caer! ¡Ve agarrando las monedas! ¡Vean eso! ¡Wow! ¿Cómo lo puedes controlar, Karim? ¿Está raro? Pégale ahí al cofre ¡Oh! ¡Buenísima! El bonus se hace con todas las pelotas que vayamos echando al bote entonces ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Y yo dije una alberca de pelotas No era una alberca, sino era como que una rueda Ok, ok, ok Ay, ¿cómo crees que las albercas de pelotas? Pues yo pensé, Karim Pero bueno Vamos al siguiente nivel Nivel número 6, chicos Ajá Pues las monedas sirven para la velocidad Ah, las monedas sirven para la velocidad Aumentale la velocidad que sí se puede ¡Hala, chicos! Modo flash Vean cómo... Bueno Cuando intenta Poner medio, Karim ¡Oh, qué buena! Cuidado con los cuchillos ¡No! Ok, 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 ok Más o menos Creo que se va a recuperar, chicos Bastante completo va a llegar ¡Uy! Sí, 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 sí Casi al 100, Karim Casi al 100 Chócala ¿Crees que solo se pueda con una? ¿Cómo con una? Porque llegamos todo completito Se llena Ah, no creo No creo que se llene todo completo Vamos a ver si en el siguiente nivel eres Noob, Pro o Hacker A ver Ahorita vas modo Hacker ¡No! 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 Modo Noob Modo Noob Modo Noob, chicos A ver si se recupera Pro No, llegó modo Noob Llegó así Modo Pro Tenemos el Noob A ver si puedes hacer el Pro El Noob ya lo hiciste ¡Ya! Ahora sigue el Pro, Karim No, yo no El Pro tiene que llegar Casi completo o completo No, bueno, pero ¿qué está pasando? No, pero ¿qué está pasando, chicos? ¿Cómo van? Se está poniendo nervioso, Karim, chicos Se está poniendo nervioso ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡No! ¡Otra vez modo Noob! Ya lo entendí ¿Ya lo entendiste? No Ahora se viene el modo Pro entonces, chicos Ahí se viene, ahora sí Fíjense muy bien Ahí está modo Pro, ¿eh? Ahí está modo Pro Ok ¿Qué es eso? No puede ser, chicos Esto es peor que Noob A ver Ahí se agarra Ok, cuidado Ok, más o menos Chicos, ¿creen que llegue parado? Yo creo que no ¡No! Modo Super Noob ¿Qué está pasando aquí, chicos? No pasa nada, Karim La práctica es el maestro ¿Y eso qué es? Ah, el bonus ya El bonus ¡Qué rápido! Agárrate todas las monedas, Karim Porque queremos aumentar esa velocidad Y queremos llegar al modo Pro, por lo menos A ver, ahí Buenas monedas, ¿eh? 47 ¿Cuántas? 81 33 A ver, ¿qué completamos? ¿Más velocidad? Velocidad Hola A ver, chicos Continuamos Vamos a ver Ahí, Karim Va perfecto, ¿eh? No hay que ponerlo nervioso Por el lado izquierdo, Karim No, por ahí te quita más De la cabeza te quita más Te conviene más por el otro lado ¡Moto Super Noob Ok, chicos Vamos a ver cómo llega ahí, Karim Y más o menos Bueno, la cabeza Modo normal A ver Siguiente nivel Karim, cuando veas el que tiene como portería Mejor vete por los lados de los pies ¿Ok? Ok Ok, ok, ok Va bien, Karim, chicos ¡Ah! Por aquí Sí, sí, sí Bien, bien, bien Buena estrategia, Karim Lo has hecho muy bien Uy, perdiste algo Pero te puede recuperar Te puede recuperar Te puede recuperar Se recupera, chicos Yo digo que llega completo ¡Sí! ¡Ey! Eso es muy pro Está haciendo el modo pro Está haciendo el modo pro ¡Wow! Chicos, salta, Karim Ahí salta No, no sé No sé ¡Bien! ¡Karim! Has hecho el modo Eso es pro hacker ¿Qué fue ese? Casi hacker, ¿no? ¡Misteriosa! ¿Modo Dios? ¡Wow! Muy bien, Karim Muy bien Me gustó Me gustó Siguiente nivel Nivel número 13, chicos Y vamos Y vamos avanzando ¡No, Karim! No sé si valió la pena Hacer eso Pero bueno Vamos a ver Ahí va, chicos A dos manitas Ahí va El hombre pelota ¡Cuidado! ¡Que lo machacan! ¡Uy, chicos! Ahí va Karim pelota Y... ¡En medio! ¡Oh! ¡Bien! Te recuperaste Te recuperaste Fueron buenas Buenas pelotas Ahora fue En medio noob Medio noob Medio noob A ver ahora, chicos Karim ya se ha reivindicado Porque hizo una muy buena Hace ratito Me gustó, Karim Ahí no deberías de perder Ninguna pelota Y te quitaron Un pedacito de mano Pero vas muy completo, ¿eh? Vas muy completo ¡Uy! Y todavía tienes Un poquito más de pelotas Por ahí ¡Bien, Karim! ¡Excelente! ¡Allá va! ¡Se recupera! ¡Modo estrella! ¡Oh! ¡Modo estrella! Es modo hacker, chicos ¡Hola! ¡No! ¡Sí, bien! ¡Oye, muy bien, Karim! ¡Hola! Creo que lo hiciste excelente ¿Eh? ¡Hola! ¿Quieres otra? ¡15 monedas! ¡Ah! ¡Me das chance a mí! Pero sigue el bonus Tú haces el bonus Y luego yo hago el otro ¿Te parece? Ok A ver, chicos Karim, va súper rápido Ya es el nivel número 15 ¿Y sabes qué es lo mejor de este juego? ¿Qué? ¡No nos han salido anuncios! ¡Cierto! ¡Es cierto! Siempre en estos juegos, chicos Nos sale un montón de anuncios Y en este ¡No! Así es que ¡Cómprenlo! ¡Cómprenlo! ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Cómprenlo! A ver Vamos al siguiente ¿Voy yo? ¿Me dejas? ¡Ay! ¡Pero tengo miedo! Y ahora también vas a hacerlo ¡Pero tengo miedo! ¡Hala, chicos! Nos va a convertir ahí en algo raro ¡Déjenlo intento! ¡Ay! ¡Me hiciste la velocidad! ¡Me voy a venir! ¡Ay! ¡No le aumente velocidad! ¡Ya ando ahí! ¡Modo noob! ¡Ya ando modo noob! ¡Vean aquí, chicos! ¿Cómo nos convierte? ¡Oh! ¡Me ha quitado una patita! ¡No! ¡Karib! ¡Eso fue una F! ¡Tremenda! ¡Ah! Ahí va un poco a poco Ahí va un poco a poco ¿Qué me va a convertir ahora? ¡Ah! ¡Me regeneró! ¿Soy un hacker, Karib? ¡Me regeneré! ¡Sí! 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 ¡Claro que sí! ¡Eso es parte del juego! ¡No! ¡Yo lo hice! ¡Claro! ¡Yo lo hice aquí! ¡Mira! ¡Chuk! ¡Chuk! ¡Qué completo, chicos! Entonces, ahora transformate de nuevo A ver, tú No, no, no Ya A ver, a ver Hazlo tú A ver Si es parte del juego Hazlo tú Para que veas que sí soy hacker A ver, chicos Karib lo va a hacer igual Bueno A ver, regenerate Regenera Es que aquí No encuentro algo Para que me pueda regenerar Porque yo lo hago Con mis hackers ¡Ah! Entonces ¿Por qué no me lo hiciste? Aquí tengo mi control de hacker Y yo aquí le aplano Y hago todo eso Ahí va Karib, chicos Ya va el nivel número 18 Va avanzando bastante bien Y vean Lo convertí otra vez ¡Ay, ya! ¡Ese yo fui! Karib también se lo sabe ¡Wow! Y llegaste completo, Karib ¡Buenísima! ¡Ey! ¡Hola! ¡Me gustó! Oye, casi se llena, eh Chicos Ya estamos en el bonus Y este es el bonus Con más pelotas Que hemos llegado ¿Verdad, Karib? Sí Porque fueron dos rondas De hacker, chicos Completas Entonces Va a llegar Karib Con un montón de pelotas Y perfecto ¡Hola! ¡Ay, no! Ya choqué No, pues tenías que chocar Me hubieras hecho el hacker ¿Qué? ¡Ay, sí, cierto! Es que se me olvidó Mi control de hacker ¡Ay, ay, ay! Aquí lo traes Chicos Vamos a terminarlo Con este nivel 21 Karib ha aumentado La velocidad ¡Hola! Sí se ve más Más veloz, eh Casi ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero qué ha pasado? Soy el más hacker Bueno, 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 bueno Te pudiste haber pintado De rojo también, eh No ¡Ah! Si le das a lo de tu color Lo revientas, Karib ¡Exacto! ¡Oh! Eso no sabía Eso es nuevo, ¿verdad? Mira, aquí te va a regenerar Déjame, hago aquí todo esto ¡Ah, no! No funcionó M, chicos Y ahí llegó Karib ¡Buenísima! Una pierda poquita Está bien, está muy bien Pues, chicos Así que vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarnos un súper, súper ¡Like! Muchísimas gracias, chicos A todos por apoyar el canal de Karib Ya somos casi de 4.5 millones de suscriptores, Karib ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que estás casi a la mitad del botón de diamante de YouTube ¡Hola! ¡Hola, chicos! Pues sigan apoyando a Karib Para si quieren que le llegue el botón de diamante Y compartirlo con ustedes, enseñárselos Falta mucho, falta la mitad Pero poco a poco y con constancia Vamos a lograrlo, ¿verdad, Karib? ¡Sí! Bueno, hasta aquí llegamos el video ¡Despídete, Karib! Adiós, amigos Hasta la próxima ¡Vamos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Voy!